Muchas gracias compañeros, así es, me acompaña el jefe de la región sanitaria metropolitana y es que queremos saber sobre los horarios en que se van a atender en los centros asistenciales de la capital sobre todo el más grande, el Alonso Asuazo, doctor. Bueno, muy buenos días, con respecto a la pregunta CIS, tenemos la orden de dar consulta normal trabajaremos el 31, perdón, trabajaremos normal en aquella, bueno, la región tiene 64 estrellas de Jaluber de los cuales unos tienen jornadas de 7 de la mañana a 3 de la tarde y otros tienen jornadas de 7 de la mañana a 7 de la noche, lunes a viernes, lo grande y fin de semana. Con respecto a los que trabajan de 7 a 3 de la tarde, vamos a trabajar lunes y martes igual a horario normal. Con respecto a Alonso Asuazo, Manchen, Las Crucitas, Viadel, Pedregal, van a trabajar ese martes de 7 de la mañana a 7 de la noche, solamente habrá feriado nada más el primero de enero que es el día feriado nacional. De estos más de 60 centros asistenciales que están aquí en la capital y alrededor, ¿cuántos van a estar laborando? Como usted menciona, algunos van a estar hasta el martes, ¿verdad? Ya el primero son los que nos acaba de mencionar. El primero van a estar feriados todos. Los que estarán abiertos primero son las Clippers nada más y los hospitales. Los otros saludos de la capital estarán trabajando laboralmente hasta las 3 de la tarde, el martes la mayoría va y 5, 6 que son los grandes, van a trabajar de 7 de la mañana a 7 de la noche y regresaremos a trabajar nuevamente el jueves 2, así es. Así es, entonces regresan el jueves 2. Y también luego de estas fiestas que ya han pasado, ¿qué es lo que ustedes han observado que la ciudadanía presenta con mayor frecuencia? Lo que hemos observado ahorita es un leve incremento en la infusión respiratoria y es debido al cambio de clima que está irregular, unos días desladitos, días más calientes. Entonces ese cambio de clima favorece a lo que es el aumento de la incidencia de calor respiratorio. No estamos en emergencia. Si hablamos de influenza en sí, ¿verdad? Podríamos decir que estamos en inseguridad, pero siempre estamos diagnosticando y estamos confirmando por favor laboratorial, pero todavía no estamos en emergencia, no hay ningún fallecido. Lo que hemos observado es un aumento de los cuadros respiratorios bajos, perdón, alto, como resfriado común, farigua mitralite viral, estetocócica y una descompensación de algún cuadro como neumonía, asma, bronquitis y enfisema. Muchas gracias al doctor Harry Buck, jefe de la región sanitaria de la capital y sus alrededores, así como lo ha manifestado, pues brindándonos los horarios de atención durante estas fiestas de fin de año. Con este informe en cámaras de Luis Fialos, les informo Nirvana Velásquez.